Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la ballera El padre estaba inocente De lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada